Hay un montón de vivencias y recuerdos Que me llevan al pasado aunque no quiero Tengo un problema grande con mis pensamientos Aún no aprendo a vivir sin ti Ya intenté con botellas de tequila Y conseguí amargarme más la vida Me estás matando a pausas en mis pensamientos Y siento gacho que me pregunten por ti Aún no sé cómo fingir que no te tengo O valgo nada desde que no estás aquí Me estás matando a pausas en mis pensamientos No sé qué hiciste que me tiene atado a ti Hasta mi ángel de la guarda me abandona Porque lo enfado diciendo que has de venir Ya intenté con botellas de tequila Y conseguí amargarme más la vida Me estás matando a pausas en mis pensamientos Y siento gacho que me pregunten por ti Aún no sé cómo fingir que no te tengo No valgo nada desde que no estás aquí Me estás matando a pausas en mis pensamientos No sé qué hiciste que me tiene atado a ti Hasta mi ángel de la guarda me abandona Porque lo enfado diciendo que has de venir Me estás matando a pausas en mi ángel de la guarda me abandona Y si me estás matando a pausas en mi ángel de la guarda me abandona